El cumpleaños de un servidor 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 finca glampin las margaritas está muy chido aquí en la naturaleza muy padre aquí se disfruta el correr de la agüita perfecto cachan chanes ya saben suscríbanse comenten compartan y aquí seguimos en la festejación desde Pluma Hidalgo, Oaxaca saludos mis estimados pues ya de regreso de la experiencia acá muy extrema y cañona de la caminada por el sendero allá hacia la cascada ahora vamos ya a la parte relajante de este viajecito voy a un temazcal que me están preparando aquí en la finca Argaritas allá vemos al amigo que lleva algunos implementos para ejecutar lo que es toda la onda del temazcal ahí vamos a ver que tal y a relajarnos vamos hacia abajo aquí si hay escaleras aquí si está decente la bajada ahí vamos el terro estuvo muy cañona esa subida sobre todo no tanto la bajada pero la subida si no tuvo jefa pero ahí vamos a la aventura estamos llegando al temazcal está por acá ¿verdad amigo? se puede bajar aquí veamos vamos a tangosito taparse este de pirámide ahí vamos órale no se quise esta decente para bajar entre comillas no más para abajo ahí vamos amiguitos un poquito más de sendero hacia abajo aquí está seco ¿no? por lo menos ¿no? ajá ajá sí claro muy bien chavilos ahorita seguimos grabando pues ya estamos llegando a la tiendita donde va a ser pues acá el temazcalín ahí vamos ahí vamos hay que tener que ir cuidado pero por lo menos aquí tienen más forma las escaleras sí está bien cortito aquí sí para bajar la costa me va a hacer la subida ¿no? no, no pero igual está leve no, sí pues porque aquí sí está plano entre comillas ¿de aquí qué onda? ¿cuál es el procedimiento? el procedimiento ahorita es el exponente que tenemos acá que es café y miel ¿ok? café y miel ajá y un poquito de coco ajá para que se lo éche está todo su cuerpo con la cara y todo el cuerpo órale y aquí ya pasan adentro y ahí ya me encargo de meter las piedras calientes aquí tenemos un té que es cejibre ajá este hoja de hierba santa hierba santa y té limón ah, órale muy bien para que se le aplique ya que las piedras y salga el vapor ¿ok? perfecto bueno ya preparamos y ahorita ya vamos a ingresar a la a la tiendita tómame meto ya ¿verdad? bueno me meto ya esto lo dejo afuera ¿no? mire ahorita pues aplíquese lo que le digo le ponía un café para que perfecto vamos a hacer una pequeña pausa para juntarme esta onda amigos a la tiendita y de la tiendita